Durante el fin de semana se realizó un control muy estricto de los establecimientos, pues como lo he dicho en muchos casos, de la ingesta de licores que se nos presentan, los casos de riñas, los casos de violencia, entonces de ahí que la Policía Nacional, pues el compromiso de los fines de semana es controlar estas situaciones. Damos un balance positivo, durante el fin de semana no se nos presentó ningún hecho lamentable, y por el contrario tenemos que reportar aprehensiones o capturas de personas que estaban delinquiendo con el tráfico y fabricación de estupefacientes.